¡Buenos días, familia bonita! Bueno, hoy es domingo y nos va a ir en el coche porque vamos a almorzar. Perdonad por el ruido porque tengo aquí un montón de motos alrededor. Tres, son tres. Tres motos, ¿no? Vamos a irnos a almorzar hoy dominguito, que hace un día espléndido de solecito. Estamos a 23 grados, hace un día fenomenal. 23. Y en principio vamos a hacer eso, pues vamos a irnos a almorzar si nos apetece irnos a comer algo de pasta y demás. Y luego tomarnos algún heladito, ya sabéis, lo típico que cuando se sale un dominguito. Y nada, pues si os apetece, os venís con nosotras. Y con nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Buenos días, familia bonita! Bueno, chicas, hoy es lunes. Me estoy maquillando como estáis viendo. Ya me he manchado aquí un poquillo de rímel. Porque me lo acabo de aplicar. Y nada, lo que vamos a hacer es seguir buscando ropita. Voy a haceros caso y me habéis dicho que vaya a Mango. Que hacía ya años luz, que yo no me pasaba por Mango. Así que voy a echarle un vistacillo a las cositas que hay en Mango. Y también voy a ir a otro sala de aquí de Málaga. Que ya sabéis, muchas veces, dependiendo de la tienda que vayáis, pues hay más ropa o menos ropa. Yo suelo ir a uno que se llama Plaza Mayor. Pero esta vez que cuando fui no encontré apenas cosas. Así que voy a ir a otra sala que hay por un centro comercial que está en el centro de Málaga. A ver si allí veo alguna otra cosilla más interesante. ¡Uy, que se me cae la brocha! Y luego quiero ir también a Mango. Quiero ir también a Primar. No sé lo que os grabaré porque voy a estar centrada en el modelito. En la ropita. He fichado, he visto por su página online de Zara algunos modelitos que me parecen interesantes. No sé si me los probaré o no. Iré allí, veré cómo es el tejido. Si es un tejido así finito que no pega para una comunión. O un tejido demasiado caluroso. Porque la comunión, os recuerdo que es a finales de... A mediados, casi finales de mayo. Entonces, claro, no sé el tiempo que va a ser. No quiero una cosa ni que sea demasiado gorda. Que yo sé que a lo mejor ese día va a estar bien. Pero yo quiero, como comenté antes, Que el modelito que me compre me sirva para el resto del verano. Así que busco también una cosita, un vestido o un mono Que tenga las manguitas más o menos así, ¿no? O un poquito más para acá. No me gusta enseñar mucho los brazos porque los tengo gorditos. Así que quiero una cosita más o menos así. Que disimule un poquito. Y ya ves, porque claro, normalmente te encuentro ya vestido pues así, muy descotado. También estoy muy blanca. En fin, que no me apetece mucho enseñar mucho. Me apetece ir arregladita, arreglada, elegante. Pero que no se vean mucho mis carnes blancas. En fin. Pues eso. Así que... Eso vamos a hacer esta mañana. Os enseñaré por aquí las cositas, los modelitos que vea y demás. Y a veces hay suerte si encontramos ya modelitos o no. Manolo tiene ya fichado su modelito. Que la otra vez que el anterior vlog que os enseñé. Ella vio una camisa así de lino muy bonita. Que le gustó. Y también le gustó unos pantalones chinos. Muy bonitos. Y... Queremos comprarle... También a Bruno el modelito. Pero no quiere pantalones largos ni camisa larga. Porque Manolo va con una camisa larga. Pero luego se la va a remangar. Y lo voy a con unos chinos. Quiere hier. Pero el niño no quiere ni camisa manga larga. Ni chinos. Quiere bermudita. Y... Manga corta. Así que... Le miraré ya en la parte de hombre de Zara. Porque ya aunque tiene 14 años. La talla de 14 años que hay en Zara para niños. Ya le queda corta. Le queda pequeña. Le queda ridícula. Así que... Pues buscaré en Zara la S de hombre. O si no pues ya en Primar. O en otra tienda que vea. A ver si veo alguna cosita que le guste. Y nada chicas. Este es el maquillaje de hoy. Más o menos voy así. Ahí no se aprecia bien. Pero vamos. Un colorcito así muy bonito. Aquí verdecito y demás. Y poco más chicas. Vamos a ver. Y si apetece. Pues quedaros. Y os enseño las cositas que... Que yo vea en Zara, en Mango. Las distintas tiendas que entre. Que yo vea en Zara. ¡No! Que yo vea en Zara. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una camiseta con un pantalón Y era como más veraniego Y estuve buscando zapatos de verano Digo, ostras, nada más que me quedan Dos zapatos buenos de verano Los demás ya los fui tirando, los fui regalando Los fui vendiendo Y nada más que me quedan unos de maripas que son muy cómodos Y otros que me compré en chica 10 Pero que ya están destrozados Porque me los puse hasta la saciedad el año pasado Así que quiero comprarme esos Tengo que renovar el armario Miren, se me está rompiendo todo Las toallas también están poniendo muy feas Mira, de verdad, llega un momento No sé por qué, de pronto se junta toda toalla Claro, también llega el verano Bruno, toda la ropa le queda pequeña Pequeña, pequeña Gracias a Dios que va creciendo Uff, por Dios Así que tengo que comprar Tenemos que renovar nuestro armario Sobre todo Bruno Y yo también Y calzado también En fin, no sé yo Qué fecha, qué fecha Pero bueno En fin Pues nada más que contaros Que hoy se han visto más cosillas Pero tampoco he encontrado El vestido que yo voy buscando Así que nada chicas Mi gozo en un pozo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!